Bola de Dragón Bola de Dragón Bola de Dragón Sin duda será Conventido estoy Una aventura grande Llena de emoción Este mundo es una isla sin par Donde hay Escondido Un tesoro en él Episodio octavo La ola Kamehame de Tortuga Duende Goku va a ver a Tortuga Duende Para pedirle el abanico de hoja palmera Con el que se podrá apagar El fuego del monte Frippan Vaya, eres tú el chico a quien le regalé la nube Quinton ¿Cómo está usted, señor? Yo estoy muy bien ¡Ese es muy tenroche! ¡Sí! Señor, esa nube es maravillosa Claro que lo es Es una nube maravillosa la que has recibido de Dios ¿De veras? ¡De Dios me alegro! Oye, chico Esa muchacha que te acompaña No se ha encogido un poco La última vez que la vi Tenía... Bueno, tenía el busto mucho más grande Sí, el busto... No, señor, es otra Esta es la hija de Oxatán ¿Cómo? ¿La hija de Oxatán? Ah, claro Se llama Chichi Chichi, ella es Chichi No es una chica muy elegante ¿Y por qué la llaman Chichi? ¿Ese anciano es en realidad el señor Mutenrochi? Claro Bueno, creo que lo voy a poner a prueba ¿Qué? Chichi, eso no es un nombre Parece mentira que puedan ponérselo a nadie Chichi, es increíble ¡No me gusta! ¡Ahí va! Si verdaderamente es él Lo evitará ¿Sí? ¡Ahí va a predominantly el señor! ¿Ah? ¡ Él no es el señor Mutenrochi! ¡Ahí, imbécil! ¿Cómo iba a poder evitarlo así de fuerte? Quiero una prueba que me demuestre que usted es verdaderamente muta en Rochi. Mira mi carnet de conducir. Mira el nombre. ¡Oh, Dios mío! He sido una estúpida, lo lamento mucho. ¡Perdóneme! ¡Qué barbaridad! El abanico de hojas de palmera. Si abanicas una vez, creará un viento violento. Si lo haces dos veces, vaciará una nube de lluvia y con tres veces caerá una lluvia torrencia. Es el que quiero. Sí, lo tengo, pero ¿qué vais a hacer con ese abanico? Préstenoslo. Tenemos que apagar el fuego en el monte Fripán. Entiendo. El fuego del monte Fripán. He oído hablar de él. El abanico podrá apagar definitivamente el fuego. ¿En qué piensas, señor? Ven aquí. Diga. Está bien, te prestaré el abanico. ¿Cómo se llama la chica que vino contigo la última vez? ¿Se refiere a Bulma? Ah, sí, esa misma. No es que pida mucho, pero dime, ¿crees que podré tocar en los pechos un poco? ¿Qué estás diciendo, maestro tortugaduende? No hables tan alto. Chichi puede oírte. Ah, qué vergüenza. Ah, vamos, no seas tan puritana. Un viejo como yo puede irse al otro mundo con un pequeño recuerdo. No diga tonterías, maestro tortugaduende. Usted se tomó un elixir de vida, ¿o es que ya no lo recuerda? Claro que me acuerdo, pero eso no importa. No pasará nada por tocarle los pechos a Bulma. Mmm, eres muy comprensivo. Oye, no se lo digas a Chichi. No quiero que lo sepa, Oxata. Sí, de acuerdo, señor. Oye, nos va a prestar el abanico. ¡Oh, genial! ¿Dónde estará? Oye, tortuga, ¿sabes dónde está el abanico de hojas de palmera? Lo estaba usando de salvamanteles el otro día, ¿no? ¿De salvamanteles? ¡Ah, cielos! Ese era el abanico de hojas de palmera. Se me derramó un poco de sopa guantán y se ensució, así que lo tiré. ¡Lo tiró! Espero que Dios le perdone. ¡Ah! ¡No podremos apagar el fuego! Y nos quedaremos sin la bola de dragón. ¡Calma! No os preocupéis. Yo iré a apagar el fuego del monte Fripán. ¿Qué? ¿Estás seguro de que podrá hacerlo? ¡Por supuesto! El maestro Butenrochi lo puede todo. ¡Vamos, bebé Gamela! ¡Ven aquí! ¿Se ha cambiado de ropa solo por eso? ¿Me has llamado, maestro? Eh, sí. Quiero que vayamos al monte Fripán. ¿Sabes dónde está? Sí, señor. Tortuga, cuida de la casa. Sí, maestro. Pórtese bien, por favor. Bueno, nosotros nos vamos y esperamos allí. Bien, arriba. Me pregunto si podrá apagar el fuego. Era el maestro de mi abuelo, así que debe de ser muy bueno. ¡Bebé, bebé, bebé! Más deprita, por favor. Hay que volar. ¡Y la puya regresa! ¿Cómo? ¿No has traído el abanico? No, pero Tortuga Duende vendrá a apagar el fuego. Mucho gusto, señor. Yo soy Ulong. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Ahí está. ¡Ah! ¡Maestro Múten! ¡Hacía años que no te veía! ¿Qué te pasa? ¡Maestro Múten! ¡Contéstame! Estoy mareado. ¿No se encuentra bien? Con que ese es el monte Fripán es tremendo. ¿Cree usted que podrá apagarlo? Oye, Oxatán. No eres muy querido. He oído que has matado a mucha gente para proteger tus tesoros. Sí, maestro. Tú lo sabes bien. Estoy muy avergonzado. Estaba ciego de avaricia. ¡Cáscaras! Oxatán está pidiendo perdón. En cuanto el fuego se apague, tiraré mis tesoros. Bueno, no tienes por qué tirarlo. Sería una lástima. De todos modos, es una verdadera pena que no hayas podido apagar el fuego. ¡Goku! ¿Recuerda lo prometido? ¡Ah, sí! ¿Qué quieres? Vamos, chico. Díselo. Pues, el maestro quiere tocarte los pechos. ¡Ah! ¿Qué es lo que dices? ¿Te has vuelto loco? No me gustan esas bromas. ¿Por qué tengo que dejarle hacer eso? No conseguirás la bola si no apagan el fuego, ¿verdad? Maldito Goku ha debido decir algo. ¿Qué tiene de malo que te toque el pecho? ¡Cierra la boca! Puedo marcharme enseguida. Oh, está bien, de acuerdo. Pero, pero, aunque usted sea el gran maestro Muten, no me creo que pueda apagar el fuego. Así que cuando lo haya apagado, podrá tocarme el pecho. Está bien, ¿seguro? No me mentirás, ¿verdad? ¿Me lo prometes? Lo prometemos. No puedes quebrantar la promesa. Es un viejo verde. ¡Gracias! ¡Qué emoción! Me pregunto si podrá apagarlo. Ahora empezaré. ¿No te parezco sexy? Sí, claro. Eh, 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 chico, ¿quieres empujarme? Enseguida. ¡Santo cielo! ¿Vosotros creéis que pueda apagarlo? Confío en el maestro Muten. Muy bien. Ahora. Corcholis, ¡es la ola Kamehame del maestro Muten! ¡Dios mío! ¿Qué es una ola Kamehame, Yamcha? Es la fuerza poderosa del maestro Muten. Condensa la energía latente en su cuerpo y la suelta de una vez. Y la veremos con nuestros propios ojos. ¡Gracias! 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 El fuego se ha apagado Caracoles Bien, maestro Es verdad, el fuego ha desaparecido, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ha desaparecido la montaña y el castillo ¡Ha desaparecido! He soplado demasiado Así no podremos encontrar la bola La encontraremos mientras tengamos el radar de dragón Espera, ahora estamos aquí, a 50 arcos del suroeste Has apagado el fuego y ahora se está fresco Este lugar volverá a ser agradable No sabes cuánto lamento haber destruido el castillo No se preocupe, volveremos a construir otro El maestro Uten es muy poderoso Ha hecho un trabajo magnífico ¿Podrá enseñarme a mí? Al menos hay que estudiar 50 años para poder hacer la ola kameame ¿50 años? ¿Aún no hemos llegado? No, faltan 30 arcos más Maestro, ¿no quiere vivir con nosotros aquí? No, me gusta más vivir solo, amigo mío Vaya, no ha sido tan bueno como lo de tortuga, duende Maravilloso Es el nieto de Gohan Gohan, has dicho, te refieres a Goku ¿Cómo? ¿Es que no lo sabías, maestro? No, no lo sabía Pero ahora recuerdo que Son Gohan me contó una vez Que había encontrado a un niño con rabo y que lo iba a criar Ha debido recibir un gran entrenamiento Oye, muchacho, ¿cómo está el viejo Gohan? Oh, murió hace mucho tiempo Oh, no, lo siento No sabes bien cuánto lo lamento Oye, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? Te enseñaré todo lo que sé Podrás ser mejor que yo si te entreno ¿En serio? Bueno, iré en cuanto encontremos las bolas de dragón Ese niño debe ser especial El maestro Muten no toma alumnos tan fácilmente Y sin embargo, se lo ha pedido ¿Dejamos de buscar las bolas de dragón? No, tiene su punto débil Si le cogemos fuerte por el rabo, perderá toda su fuerza Pero acuérdate que la radio del coche está estropeada No te preocupes, le seguiremos sin que se den cuenta Estoy cansado Deben estar por aquí ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! ¿Eh? ¿En serio? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡La he encontrado! ¡Horra! ¡Horra! Vaya, la han encontrado ¿Pero qué es esto? Lo siento ¿Y ahora qué vamos a hacer, Goku? Tranquilízate, te daré mi coche ¿Oh, de verdad? Toma Es un modelo viejo, pero no está nada mal ¡Gracias! ¡Oh, es estupendo! Creo que yo también iré La última de las bolas de dragón No está por aquí Debo seguir subiendo Ahí está, en el oeste Pero muy lejos Adiós, gracias a todos ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Espera! ¿Eh? ¿No has olvidado algo? Una promesa importante Así que se ha acordado ¿Puede esperar un poco? ¡Vamos, Oolong! ¡Oh! Dime, ¿qué sucede? No importa, ven Oye, Oolong Le prometí al anciano Que si apagaba el fuego Del monte Fripán Y encontrábamos la bola de dragón ¡Le dejaría que me tocara el pecho! ¿Qué? Podrías convertirte en mí Y dejarle que te toque Vamos, Bulma Debes estar loca No quiero tener nada que ver En este asunto Lo siento Además, detesto que los hombres Me toquen Así que prefieres verme llorar Maldita sea No me queda más remedio, ¿eh? Como tarda ¿Qué estará haciendo? ¡Cambio! ¿Qué te parece? Muy mal Yo no soy tan fea Fíjate bien en mí ¡Ah, cállate! ¡Cambio! ¿Qué te parece ahora perfecta, no crees? Vaya, estoy asombrada Al verte me he preguntado ¿Qué hacía una actriz tan guapa por aquí? Bueno, vamos Se da un gran hombre Pero es un viejo verde Oh, por favor, muchacha No me hagas esperar más Vamos, déjame tocarte Oh, qué ingenuo eres ¿Solamente quieres tocarme? ¿Eh? ¡Pafا needed! ¡pafu paradadadadadadadadadadadadadadadadadadad? möchte Me gustó mucho, ¿qué es lo que dice? Habrán terminado. Oye, Goku. Cuando crezcas un poco más, ¿querrías venir a pedir mi mano? ¿A pedir? ¿Qué me vas a dar? No seas tonto, no sabéis de sobras. No, no lo sé, pero no importa. Iré a buscar lo que vayas a darme. ¡Oh, qué vergüenza! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Tenemos una cápsula nueva, la estrella de plata número 4, ¿verdad? Nos cambiaremos a ella. ¡Sí! Ahora solo nos falta una bola de dragón. Me muero por ver al dragón. Ahora solo les queda encontrar una bola de dragón. Se acerca el día en que sus sueños se convertirán en realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!